El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Imovecro, iniciará expendiente administrativo para cancelar de manera definitiva la licencia de conducir del operador de transporte público que, de acuerdo con un video difundido en redes sociales, condujo negligentemente lesionando a dos motociclistas. Al respecto, el director general del Imovecro, Rodrigo Alcázar Urrutia, informó que está a la espera de los resultados de las investigaciones por parte de las autoridades de la Dirección de Tránsito y la Fiscalía General del Estado, quienes deberán determinar si el conductor prestaba el servicio bajo la influencia de alcohol o drogas y si las víctimas han presentado denuncias por lesiones o daños. Mencionó que la información que se obtenga de las autoridades competentes será clave para proceder legalmente y aplicar las sanciones correspondientes. En lo que va del año, el Imovecro lleva ocho procedimientos de revocación de concesión y 16 licencias canceladas de servicios de transporte público. La Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo establece en su artículo 175 que el Imovecro está facultado para cancelar de forma definitiva las licencias de conducir cuando el titular del permiso sea declarado responsable por causar un accidente y abandonar el lugar sin justificación. Con base al artículo 122 de la Ley de Movilidad, se podría revocar la concesión del servicio público si se comprueba que el operador cometió una infracción grave, como lo es manejar de forma negligente o bajo el influjo de sustancias prohibidas. Para Notivision, Leonardo Hernández.